Cuando agarro la guitarra y la comienzo a temblar, sin que ninguno me pida, me pongo a donar. Nada le debo a este mundo que le puedo agradecer, que en el mundo yo he venido solo a padecer. No hay hermano, no hay parentes, del amigo ni que hablar, solo hay cariño de madre, eso sí es verdad. Mi acarera me han pedido, la vamos a la y de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Sigue la palabra porque está encendado. Soy corazón de China, lo tapa yo en la tierra dura, grabando y vas a encontrarme, botijas, quisque y dulzura. Devolviendo ya la llaga, de lejos te estoy diciendo, espérame en el camino, sabrán lo que ando queriendo. Vete a quemar los engaños y andé a buscar mi vida, pero yo reviento en costa como torre del paipicilio. Sacarera, cauca, cauca vieja, como los goberts, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es donar de mil recuerdos de amores y de los dados Que ahora solo entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando caminos Para llegar a los brazos donde verte un cariño Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olviden aromas de boca Por nada no olvides viajero lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer como se quiere un hermano Cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado se resaltó la rocina ¡Vengan! 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 Salamanca, para que nunca te olviden, aromasan y abogazan.